El indigente que reclamaba frente a las viejas oficinas del Seguro Social en Armenia, en realidad sí tenía una cuenta de pensiones que fue descubierta por una abogada que le creyó. Con su primera mesada se quiere afeitar y pagar arriendo. La dormida en la calle es muy horrible. Esa ha sido la preocupación de Bernardo García desde hace 25 años que vive en las calles de Armenia. A veces lo graba para una pieza, pero otras no. Yo ya tuve experiencia de vivir dos noches en la calle. Y me fue muy mal. Cuenta algunas de las razones por las que entró en desgracia después de ser el hijo de los dueños del granero más importante de la capital quindiana, haber estudiado en prestigiosos colegios y haber comenzado su carrera como seminarista. Me entregaron 1.200 millones en el año 84 y yo me fui a vivir a Europa. Hice lo que lo del hijo pródigo. Me la gasté y resulté comiendo bellotas de los marranos. Mientras deambula y espera la misericordia de sus paisanos cuyabros para vivir, les cuenta a sus conocidos de las propiedades que su familia tenía y que algún día se iba a pensionar, porque su papá le había cotizado el Seguro Social. Yo estaba dejando para el Seguro Social y me dijo, no, esa plata es del Ministerio del Trabajo y ellos nombraron a Colpensiones. Me dijo que él tenía unas cotizaciones con Colpensiones, que sí le podía colaborar. Pero en el morro de papeles que tenía en su pantalón no estaba su cédula. Tuvieron que sacarle una nueva para identificarlo. Las semanas no le alcanzaban para pensionarse. Yo soy como los viejitos antiguos. Sin embargo, le dijeron que con los ahorros que tenía podía aplicar al Programa de Beneficios Económicos Periódicos BEPS y le podían dar una platica mensual. Un bono para yo reclamarla, digámoslo una pensión o un auxilio que me va a dar ella Colpensiones por intermedio del BEPS para yo seguir susistiendo con la dormida. Don Bernardo lo logró. De por vida tendrá su mesada de 94 mil pesos con la que podrá comer mejor y se quitará el estrés de tener que pensar dónde dormir.